Todavía hay muchos colegas que van a seguir cantando, por lo tanto hay que hacerlo breve. En final, decirles unas poquitas palabras, decirles que detrás de nosotros, muy cerca de nosotros, está Venezuela, muy cerca. A mí me da mucha nostalgia porque la extraño mucho. Me da mucho dolor ver a mis paisanos todo lo que han vivido en nuestros últimos 20 años. Y yo estoy aquí, como todos mis colegas, para darles un grito de esperanza, una canción de esperanza. Les quiero cantar un pedacito de una canción que yo suelo hacer con mi hija Evaluna. Pero siento que era importante que yo trajera esto para ustedes. La hacemos con ella y generalmente lloramos cuando la hacemos. Voy a tratar de hacer un pedacito. Pero antes quiero aclararles que cada cosa que logremos, cada cosa que pidamos, lo hagamos en el nombre de Jesús. Que Dios está en control. Que Dios, desde el 23 de enero, abrió una nueva luz de esperanza para el pueblo venezolano. Por lo tanto, es cuestión de esperar un poquito más a que las cosas sigan sucediendo. Desde aquí, si se la saben, la cantamos juntos y tratemos de que se escuche no solamente en San Cristóbal, sino en toda Venezuela. Voy a invitar a Mau, a Ricky y a Camilo a que vengan a cantar conmigo este pedacito de canción. La gloria de Dios, maneja mi vida, con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y miel, sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganas. En la gloria de Dios, el descanso para mis pies, consumando mi frío, desaparecerá y descansaré. La gloria de Dios, el descanso para mis pies, consumando mi frío, desaparecerá. Para ti, para mí, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. ¡Amén! ¡Levanta tu mano conmigo! ¡Amén! 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 ¡Muchas gracias familia, hasta muy pronto! ¡Que viva Venezuela libre!